Listo, comenzamos. El día de hoy vamos a realizar unas pequeñas lecturas. Espero que alcancemos las dos, sino por lo menos la una lectura. Vamos a estar atentos con la lectura y después para ir contestando las preguntas. Gracias. ¿Listo? ¿Todos vemos, por favor? Sí. ¿Todos vemos? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profesor. Listo, la lectura es la buena pulga y el mal rey. Vamos así mismo con la misma metodología. ¿Vamos a ir leyendo de uno en uno o prefieren que yo lea y ustedes solamente van atendiendo? ¿Qué prefieren ustedes? Que usted lea y nosotros vayamos atendiendo. Ya, perfecto. Listo. Todos pilas, por favor, y vamos a atender. Había una vez un rey malo que molestaba mucho a sus súbditos. Pero estos no podían destronarle porque eran extremadamente ricos y tenía un gran ejército para su defensa. Cada mañana se levantaba de peor humor del que había demostrado en la noche precedente, hasta que llegó esto a oídos de una pulga muy amable y de muy buenos sentimientos. No son así todas las pulgas, pero aquella había sido bien, muy bien educada, por lo que solo picaba la gente cuando tenía mucha hambre y aún entonces ponía cuidado en no hacerles daño. Lo veremos. Aguarda un poco. Más así que reclinó la cabeza en la almohada. La pulga dio un salto y le picó de nuevo. Y te atreves a picarme otra vez, abdominal insecto, exclamó. Apenas montas más que un granito de arena y atacas a los más poderosos de la tierra. La pulga, sin molestarse si quieren contestar, continuó picando. En toda la noche, no pudo el rey cerrar los ojos y al día siguiente se levantó con humor de mil diablos. Mandó a hacer una limpieza extraordinaria y 20 sabios armados con potentotísimos microscopios examinaron cuidadosamente la alcoba y cuanto en ella se encontraba. Pero no dieron con la pulga porque se había escondido debajo de la solapa del vestido que el rey llevaba puesto. Aquella noche el monarca, necesitado de descanso, se acostó muy temprano. —¿Qué es esto? —gritó al sentir una furiosa picadura. —La pulga. —¿Qué quieres? —Que obedezcas y hagas feliz a tu pueblo. —¿Dónde están mis soldados? —¿Dónde mis generales? —Mis ministros. —gritó el rey. —¡Que vengan inmediatamente! Todos penetraron como un torbellino en el aposento real. Hicieron pedazos la cama, desgarraron el papel de las paredes y arrancaron el pavimento. A todo esto, la pulga tan bonita en la cabellera del rey. Dirigióse éste a otro aposento, en el cual trató de dormir. Pero la pulga pegó otro salto, empezó a picarle y no le dejó descansar en toda la noche. Al otro día, el rey furioso hizo pregonar un bando contra las pulgas, en el cual mandaba a su pueblo exterminarla. A todas con la mayor peste posible. Pero él no pudo escapar del diminuto insecto que le atacaba incesantemente. Su mismo cuerpo quedó amorotado y negro de los pescones, cachetes y golpes que se propinó él mismo en los vanos de esfuerzos que hizo para aplastar a su implacable enemiga. A fuerza de pasar la noche sin dormir, se puso flaco y pálido. Y seguramente se habría muerto, si al fin no se hubiera decidido a obedecer a la pulga. Me entrego, dijo con tono lastimero del gran monarca. Cuando la pulga volvió a moderle, haré cuanto tú quieras. ¿Qué ocurre? Has de hacer feliz a tu pueblo, dijo la pulga. ¿Qué de hacer para conseguirlo? Preguntó el rey. Márchate inmediatamente de este país. ¿Puedes llevarme conmigo si quiero una parte, una de mis tesoros? No, exclamó la pulga. Pero no queriendo ser demasiado cervera, la pulga permitió al malvado rey llenarse los bolsillos de oro antes de marcharse. Entonces, el pueblo se constituyó en república. Se gobernó a sí mismo y llegó a ser verdaderamente feliz. Del escritor Víctor Hugo. ¿Clara la lectura, chicas? Chicas y chicos. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Vamos con el banco de preguntas. Vamos a la primera. ¿Por qué los súbitos del mal rey no podían destronarle? Yo, 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 profe. Porque eran muy malvados. A ver, a ver, a ver. No, no, no. Yo no les he dado todavía. Vamos en orden. Vamos con Doménica y Macaña. Ah, porque era muy rico y tenía un ejército grande de soldados. Perfecto. Muy bien. Vamos, Valentina, ¿ya se unió? Valentina Carvajal. Valentina Carvajal. No. Martín. Grande, profe. ¿Por qué los súbditos del mal rey no podían destronarle? Porque tenía un ejército implacable. Perfecto. Muy bien. Vamos la segunda. ¿Qué hizo el rey al descubrir que una pulga estaba en su cama? Doménica Leas. Micaela Buelotto. Mandó a poner, mandó a los soldados, a los ministros, a todas las personas que buscaran a la pulga y la mataron. ¿Qué hizo el rey al descubrir que una pulga estaba en su cama? Mandó a llamar a su ejército, a Zacarles. Ya. ¿Pero qué hicieron los ejércitos? ¿Buscaron tranquilamente? ¿O rompieron todo? O rompieron todo. Ya, perfecto. Muy bien. Josué. ¿Qué le pasó al monarca al pasar varias noches sin dormir? Se puso medio pálido y con una voz medio amargura. ¿Qué le pasó al monarca al pasar varias noches sin dormir? Se puso cálido, se puso plato y se puso con mal humor. Ya, muy bien. Isabelita Segovia. ¿Qué pasó con el pueblo cuando el rey lo abandonó? Se mandó solo y vivieron felices. Ya. Emily Traves. Micaela Velasco. ¿Qué pasó con el pueblo cuando el rey lo abandonó? Se hizo una república. ¿Qué pasó con el pueblo cuando el rey lo abandonó? ¿Qué pasó con el pueblo cuando el rey lo abandonó? Perfecto, muy bien. Isabelita. ¿Villavicencio? ¿Quién hizo todo este trabajo para convencer al rey? La pulga. Muy bien. Vamos, la siguiente ronda de preguntas. Doménica y Macaña. Mande. Identifican la razón por qué el ejército defendía al rey. Porque lo amaban, porque les pagaba bien para que lo defiendan, o porque el rey se lo merecía. Porque les pagaba bien para que lo defiendan. Ya, veamos. Martín. ¿De los dos, profe? Sí, identifica la razón por qué el ejército defendía al rey. ¿Cuál de las tres? Yo creo que ninguna, porque el rey a cada rato les obligaba. Ya, muy bien. Tu criterio. Micaela. Igualoto, perdón. ¿Cuál, profe? La misma. Identifica la razón por qué el ejército defendía al rey. Porque les pagaba bien para que lo defiendan. Ya. Vamos a la siguiente. Juan Sebastián. ¿Crees que el rey tenía buen carácter? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí. Sí tenía carácter. Buen carácter. ¿Era bueno o malo? A veces era bueno y a veces era malo. Ya. ¿Por qué piensas que era así? Porque tenía demasiado dinero. Ya, muy bien. Vamos, Josué. La misma pregunta. Ya. ¿Crees que el rey tenía buen carácter? Sí o no. ¿Y por qué? Yo creo que no. ¿Ya? No sé por qué. No sé por qué. En el cuento decía que cuando se acostó y se dio cuenta que la pulgleta estaba en la cama, empezó a gritar como loco. ¿Dónde están mis saludos? ¿Dónde están mis saludos? ¿Dónde están mis saludos? Tal, 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 tal. Ya, muy bien. ¿Cuál es tu comentario? ¿Cuál es tu comentario? ¿Crees que el rey tenía buen carácter? ¿Sí o no? No, no tenía. Ya, muy bien. Vamos con... Isabelita Segovia. ¿Crees que al final venció el poder y la astucia de la pulga? ¿Monte, profe? ¿Crees que al final venció el poder o la astucia? ¿Cuál venció, el poder o la astucia? Eh, la astucia. ¿Por qué? La astucia porque si el poder lo maneja... Porque si el poder ganaba, el poder no gana. ¿Por qué? La astucia es más importante porque puedes pensar que vas a hacer así para que se vaya bien. Mmm, ya. Eh, Micaela Velasco. La astucia. ¿Por qué? Porque persistió hasta que venció. ¿Perdió o ganó? Venció. ¿Venció, ganó o perdió? Venció. Venció, ¿verdad? Ganó. Muy bien. Es decir, que aquí la astucia de la pulga pudo más que el poder, ¿verdad? Sí. Isabelita Villavicencio. ¿Cuáles de las dos palabras caracterizan mejor a la pulga del cuento? ¿Alegre, lista, buena o ágil? ¿Qué era buena? Ya, era buena. ¿Qué más? Dos palabras, otra más. ¿Lista? Ya, muy bien. ¿Y aquí? Dime dos, dos de las características, rapidito. Era listo y ágil. Ya. Martín. Mande, profe. Dime dos, todos, a ver, una indicación para toditos. Tienen que tener listito las dos características de la pulga. Nombro y ustedes me dicen, rapidito. ¿Está claro? A ver, Martín. Lista y buena. Micaela, boloto. Lista y ágil. Juan Sebastián. También lista y ágil. También lista y ágil. Josué. Lista y ágil. Lista y ágil. Lista y ágil. Isabelita, segovia. Lista y buena. Micaela, velasco. Ágil, buena. Muy bien. Listo. Hemos terminado. Vamos a la segunda lectura. Pero se puede leer. Bueno. Vamos solamente a leer. Y las preguntas ustedes van a resolver en su casa. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Listo. Vamos. Nos ha tocado hoy día de los animalitos. El piojo y la pulga. ¿Quién quería leer? Yo, profe. Listo. Lea, por favor. La primera. La primera diapositiva. Ya. La pulga y el piojo se quieren cazar, pero no se cazan. Por falta de pan, respondió el gorgojo, si el gorgojo, desde su frijal, bajase la boda. Que yo doy el piojo. Ya no es por el pan que ya lo tenemos ahora. Es quien bailé. Es quien bailé donde lo respondió la boda desde su carral. Y me hace la boda. Y me hace la boda que yo iré a bailar. Muy bien, Juan Sebastián, continuamos con al azar. Micael Agualoto. 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 Ya no es por, ya no es quien almuerce, que yo lo, que ya lo tenemos, falta quien trabaje, donde lo hallaremos, salto la pereza 2, del algaro balde, hágase la boda, que yo iré a trabajar, ya no es quien trabaje, ya, ya lo, ya lo tenemos, ahora es la luz, ¿dónde lo hallaremos?, respondió él, 2, 1, 3, desde, desde el chamisal, hágase la boda, que yo voy a hablar, profe, ¿qué es cucuyo?, perdón mi amor, ¿qué, qué es cucuyo?, ya vamos a ver, ¿sí?, continúe, Micaela Velasco, ya no es por la luz, que ya la tenemos, ahora es el perfume, ¿dónde lo haremos?, salió el mapurite, desde el matorral, hágase la boda, que yo iré a perfumar, ya no es el perfume, que ya la tenemos, ahora es el padrino, ¿dónde lo haremos?, gritó el ratoncito, me importa un comino, bueno, si encierra la gata, yo soy el padrino, muy bien, continuamos, con Isabelita Villavicencio, ya no es el padrino, que ya lo tenemos, ahora es la madrina, ¿dónde la hallaremos?, respondió la gata, desde la cocina, hágase la boda, yo soy la madrina, todos se durmieron, porque el ron y el vino, entonces la gata, miau, se comió al padrino. Muy bien, cucuyo es un animal como la, como una polilla, ¿sí?, para Martín que me preguntaba. Van a responder en su cuaderno, quienes se casaron, quienes se ofrecieron gustosos para ir a la boda, ¿qué ocurrió con los novios después de la boda?, ¿dónde los encontraron?, van a escribir y ordenar los hechos que sucedió en la lectura, y van al final a crear otro final. final. Esto lo pueden hacer a mano, y subir realmente una foto, o hacerlo en Word, volver a escribir las preguntas, responder y subirlo a la plataforma, ¿está claro?, este es el deber. profe, ¿pero eso va a mandar en la plataforma o no?, este les voy a mandar en la plataforma, ya profe, ¿sí?, ¿está claro?, ¿sí?, voy a dejar de grabar por favor, al final. ¡Gracias!